Hola gente, estamos en un nuevo video Ah, ¿por qué hacía eso? Bueno gente, estamos en un tema de Casey O Con nada más y nada menos que Shellax Shellax O ya, ya, no sé cómo se pronuncia Y Yohai Y bueno gente, Yohai es una máquina Siempre me ha encantado cuando he escuchado violadores del verso Casey O De los mejores raperos para mí Está en el top 3 Ahí, apretadísimo Shellax Que lo he escuchado muy poco Pero siempre que lo escucho me parece Una brutalidad Y bueno gente, al fin vamos a reaccionar Otro tema del disco de Casey O Ya han reaccionado varios Y bueno gente, vamos con este en 3, 2, 1 ¿Qué discaso es este? ¿Qué discaso? ¿Para qué eres? He sido el típico chico tímido Desinhibido debido al rico licor El público me desvestido Pues he sido un mero jamberro De esta ferro del terror Cuando sacaba la polla la mano del body Meaba como un puto perro O aún así sobrevivo O sea, qué entrada O sea, no comprendí casi nada La velocidad O sea, es algo que me impactó El principio O sea, ya como entró No me dejó apreciar la letra O sea, escuchar bien lo que dijo Pero vamos, vamos, vamos de la poco Y me dicen que nadie me reventara Y conseguí parar a la gente Antes de que se pegaran milagrosamente He driblado al diablo Y esto muy hebrio No sé cómo he llegado a casa Andando sano y salgo en serio Litro de vodka con blue river Un pelotazo de parchar Bueno, no sé, la letra está bien Es un rollo más T Casey O cuando se pone a chulear No me parece nada el otro mundo sinceramente Pero me parece que está bueno el estilo Para disfrutarlo Y muy bien Sigamos escuchando Que musicalmente me está gustando Si tú ahora Casey O Como un pésimo Don Juan Cuando esto sucedió Todo empeoró Se multiplicó Mi sentido del gusto Era la época en la que dejé la universidad No dije nada en casa Durante un tiempo oculté la verdad Hacía como que iba Pero cambiaba de ruta Siempre en busca de la pulpa Aguando la culpa en la cicuta ¿Te acuerdas, Kate? Aquella mañana en el entalgo Yo estaba escribiendo mierda En un ritmo de rasgo Dile a la gente Cuando bajaste ¿Qué fue lo que viste? Rap, jator, vasos, vacíos Y al Javi triste ¡Fue buenísimo! Me encantó Esa parte del final Que... ¿Cómo me viste? Tipo Vasos Ya estaba triste ¡Ay! ¡Fue buenísimo! Ciegos en el parque Ciegos en conciertos Ciegos en la casa Ciegos en el pueblo Ciegos en la playa Ciegos en la calle Ciegos en los bares Ciegos en locales Ciegos con colegas Ciegos Vaya, vaya Traseras que me pillaba Cuando gritar por la ventana Era la red social Más usada Mi primera novia Me puso los cuernos Hay quien saca conejos del sombrero Y de quien se saca un sombrero del conejo ¿Cómo es eso? O sea Te está planteando Una situación De al revés Pero No la entendí gente Discúlpenme No la entendí Soy sincero Documentales de animales Para que el niño aprenda Igual que una serpiente Comiéndose a su presa Me desencajo A la gente 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 Si la vida es una peli Porno A muchos nos tocó Ser el que amara siempre De haber habido educación sexual En el cole Hubiera suspendido un junio Para repetir ese temer De chicos fuimos flacos Luego crece la barriga El vino cuenta como fruta En la dieta Me lo pregunto cada día Es un vago Y descuida Lo bueno de no hacer nada Es que cuando mueres No cambias de vida A mi Esa fu... Jajaja Fue What a fuck Lo bueno de no hacer nada Es que cuando mueres No cambias de vida O sea Algo así dijo O sea O sea Que bueno Lo que sí quiero destacar Es que Se están marcando Un flow Un estilazo Una fluida Tremenda Cambio de estilo Que me Me fascina Yo odio parar Los temas Gente Los odio Parar Ustedes ya me conocen Pero no me queda otra opción Con el disco este Porque Me lo borran Mira Mira he vomitado Una zombra Garitos Incluso Garajes De igual El lugar Aprendes a bailar Esperando a que salgan Del baño Pa' poderme Ah Ah Hice deporte Borracho Sin que se me llegase Anotar Camarero Pongo un vino de reserva Y un buen De titular Mira la edad Si vuelve al hombre un viejo Verde a la mujer Vuelve madura Salimos De copas O de dudas Juventud Inmadura En la personalidad De muchos tíos El rasgo más sólido Es tener la bolladura Como buen adolescente Guarro Busqué novia Seis meses seguidos Dos veces al año Lobo Te haces ma... ¿Me he decidido? Jajaja Bueno amigo Que bien Quien sé Giorgi aprendes la verdad Que busca la persona ideal No busca una persona Busca un ideal Mi primer litro Me causó odio Me lo bebé Sin tener dinero Para otro Cuando muera Mi funeral No quiero tristeza Tengo el ángel pole Si me traes coronas Que sean de cerveza Mi primer... Si me traes coronas Que sea de cerveza Bueno gente Me parece Un tema Que... En realidad Está dando mucho El alcohol Pero es lo que le gusta Me parece genial O sea Yo no sé escuchar mucho De esas letras Sinceramente Pero Me parece genial Que sea tan real Y que si Yo qué sé Le gusta la cerveza Que hagan un tema De cara a la cerveza Si le gusta el alcohol Pabla el alcohol Lo que quieran gente Pero que sea natural Eso me encanta Y sé que Más o menos Yo no sé Escuchar temas así Con esta lírica Porque siento que Me falta crecer Puede ser Puede ser eso Si Vivir más Y cosas así Creo que ya he comprendido Y puede ser Pero Bueno gente En realidad El estilo Musicalmente Me está gustando Muchísimo Entendieron los efectos Atafuan Bueno Ahí empezó Yo Kai Muy bien Siempre lo noto Con un estilo Muy diferente Al resto De lo que es Violador del verso Aunque está Obviamente Todo tienen Pero siento Pero siento que Es muy apartado Que hace un buen Contraste Con KCO Siempre En cada tema Está bien Ahora va a ser un doble tiempo Por como lo pude notar Pero bueno gente Sigamos Mata de calamares Gente mirando Con estupor Disimulando Limpio el abrigo De mayonesa Con tropezón Cachos por boca Y cosas nasales Adolescente En plena función Años me avalan En este gremio Genoveo Ese soy yo Y agente estudios Al público En el 93 Fotos verifican Que yo estuve allí Si no de qué Solo recuerdo Beber en París Amsterdam Bruselas Bañeras Llenas de triva Con agua fría Vamos a tenerla Ser doctorado En Oh shit Eso estuvo Muy 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 bien Wow Es una de las partes Que más me gustó De este tema En serio Wow Me encantó ¿Cuál es su nacionalidad? Soy borracho Viejos ciegos Están donde tienen que estar Vienen nuevos Andes hueco Viejos ciegos Están donde tienen que estar Vienen nuevos Los celebro Gente Acá me gustaría recalcar Lo que he dicho anteriormente Me encanta Porque dice Soy borracho O sea Son naturales Con ellos mismos Y me gusta Me gusta Que saquen temas así O sea No sé escuchar Esta libra Como ya dije Pero Que sean naturales Que sean ellos mismos Que acepten lo que son Que lo escriban Y que bueno gente Que les guste Les guste Y que no No A mí me está gustando Aunque no se escucha Esta letra Pero me está gustando Y viste gente Como Gente de otro lado Se puede mezclar Con otro lado Y pum Hacer que les guste Algo así No sé Yo no entiendo Disculpen Bueno gente Creo que hasta acá El tema llegó Quiero decirles Que se pasen A mi tema Ahora a la descripción Antes que nada Porque acabo de sacar Mi videoclip Ya va a cumplir Una semana Y me gustaría El apoyo de todos ustedes Si gente Hago música Y espero que les guste Porque que tal Le puse mucho esfuerzo A mi videoclip A temone Y todo Todo para que Saliera lo mejor posible Y Pásense gente En la descripción Me darían Un gran favor Y decir que este tema De Casey O Exquisito O sea Es de esos temas Que con solo escucharlo Ya le pones atención Y lo empiezas a gozar No sé Muchos me van a comprender Nomás Ya vieron nuestra acción Yo lo gocé Lo paré Lamentablemente Lo tuve que parar No quería hacerlo Pero Así seguido Lo volví a escuchar Lo disfrutaré Más Seguramente Espero que les haya gustado Gente Espero que le den like A mi tema En la descripción Y recuerden Si están aquí Es porque el rap Nos unió Yeah Nos unió Yeah No quería